Bueno, pues muy buenas noches a todos, estamos transmitiendo completamente en vivo, señor Ricky Velázquez, un gustazo saludarte, estar aquí a punto de iniciar una gran investigación, muchísima gente había pedido esta reunión y bueno pues, gracias a ustedes, a todos los fans que lo pidieron, pues aquí estamos juntos, a punto de comenzar con esta investigación en un lugar macabro, tenebroso, un lugar muy fuerte, mucha historia, demasiada historia. ¿Qué te parece si en lo que va llegando la gente, contamos un poquito la historia de este lugar y empezamos a caminar después? ¿Te late? Sí, claro que sí. ¿Les contamos la historia? Sí. Pues en este lugar se platica sobre la leyenda de una mujer, o todavía no vamos a decir el nombre de esta persona, que murió de una manera, hola, ¿eh? Sí, sí, claro. Trágue. Bueno, muy trágica, pues. Al paso del tiempo la gente se fue haciendo una leyenda ya más que una leyenda urbana, pues, de este lugar. Se cuenta que la gente del alrededor prefiere no ingresar a este lugar, ya que ella la han escuchado, la han visto llorar en lo que es el antiguo balneario abandonado. Ok. El lugar es algo, algo tétrico de noche, o sea, algo muy, muy. Perfecto, ¿qué te parece si seguimos contando? ¿Vamos bien con las transmisiones? Sí. ¿Sí? 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 ¿Aquí de este lado también? Después me cortó un poquito transmitir aquí. Ok. ¿Estás colgado en esta red, entonces? Bueno. Entonces, hoy tenemos que decirles que venimos acompañados por parte, bueno, del equipo de Ricky, de mi equipo también. También, este, bueno, una sola persona conmigo nada más, que son quienes tienen los teléfonos. Entonces, en este momento vamos a tomar nosotros los teléfonos y vamos a seguir este recorrido, esta investigación para todos ustedes y vamos a entrar un poco más a detalles sobre los posibles fenómenos. Si ustedes llegan a ver algo, sería interesante, ¿no? Que nos lo comenten a través de todos los comments que pueden salir ahí. Igual y díganos qué es lo que está pasando, situaciones que a veces nosotros no llegamos a ver, no llegamos a encontrar. Entonces, con todo gusto, bueno, pues, esta investigación y este foro es para todos ustedes que son nuestros seguidores. Pues, vamos a tomar. ¡Vámonos! Bueno, sería importante, Ricky, decirle también a toda la gente que si pueden apoyarnos compartiendo en este momento, pues, estaría genial. Sí, sí te escucho, me voy a acomodar la cámara porque, digo, la luz, porque... La entrada está terrorífica, ¿no? Son árboles muy grandes, árboles enormes, los que vemos aquí arriba. El suelo, bueno, pues, lleno de lodo. Hoy había boleado mis botas. Ah, sí. Mi modo es parte de... Porque esta noche nos espera algo bueno, ¿eh? Así es. Ricky, me habías comentado también que aquí las... Esta mujer la apostaron en un juego de azar y el hermano la perdió. La perdió, así es. Entonces, la tienen aquí, la encierran aquí y le hacen todo tipo de atrocidades. Fue algo muy feo. Imagínate en aquellos años donde... O sea, para esos años, con el sadismo con el que fue... ¿Cómo te explico? Última. Ajá. Pues fue algo... Imagínate la sociedad. Esto pasó hace 30 años aproximadamente, me comentabas, ¿no? Así es. ¿De qué lado es? Para acá, de este lado. De este lado. Necesito que me pongan la lámpara en la... La cabeza. Claro, lo de las linas no se ven mucho. Está complicado. La iluminación. La realidad es que... Es un poquito... Difícil... El alcanzar a apreciar... Lo que tenemos a nuestro alrededor. Ya no sé qué están diciendo que no se ve mucho. Es parte... De cómo se encuentra. Así está. Es muy groso. Nada más... Está cañón. Ajá. Para agrocer un poco más de luz. Ok. Perfecto. Vamos a agrocer más de luz. Sí, ¿verdad? Ahí está. Sí. 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 Ok. Hace 30 años fue cuando ocurrió esto. Y me platicabas que prácticamente descuartizaron a esta mujer. Así es. Y te platicaba que fue encontrada gracias a un perro que traía su cabeza. ¿Un perro traía la cabeza de la mujer? Así es. Y así es como dieron que aquí había sido... Pues donde la encontraron. Que sin vida. Solo el puro... El puro cráneo. Me imagino que esto hace aproximadamente unos 30 años. Fue muy alarmante, ¿no? Porque... Híjole. Si a estas alturas, que es muy frecuente. A todo el mundo lo puede llegar a impactar. Lo que es este tipo de sucesos. No me imagino hace 30 años que ocurrió esto con esta chica. Con esta joven. Bueno, pues... Ha de haber sido algo que conmocionó a todo el pueblo. Así es. Imagínate, un pueblo demasiado religioso. Ajá. Y después de eso se comenta que aquí después hicieron ritos y toda clase de... De pactos y esas cosas con tal de aprovechar esa... ¿Cómo te explico? Pues esa muerte, por supuesto. Está impresionante, ¿no? La entrada no se alcanza a notar muy bien a través de las imágenes. Pero les puedo platicar, digo, conforme nos acerquemos. Van a notar ustedes que hay unos árboles aproximadamente de unos 15, quizá 20 metros. Están impactantes. Y están justo frente a nosotros. Esto está completamente escabroso, la entrada. Y todavía nos falta un poco más. Tú ya has venido anteriormente, Ricky. Así es. Aquí ya hemos venido. Este es uno de los... De los lugares donde hemos captado... Hechos paranormales, este... En vivo. Ajá. Sí. Se siente un frío, ¿no? Muy extraño aquí. Muy extraño en esta parte. Ya se siente como un frillito raro. Así es. A ver. ¿Quién me apoya con esto? Ya, listo. Ok. Desde este lado aquí veo que hay una pequeña barra. Sí. Ay, cabrón. Se me hizo ver al fondo como una sombra, pero... Quizás es el juego de nuestras luces. Lo vi como si pasara una persona allá al fondo. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Se escuchó un yo, ¿eh? Se escuchó un yo, ¿eh? Vamos a pegar un poquito de silencio, por si es que... Vamos a pegar un poco de manifestación. ¿Tiene la alberca aquí? Así es. Esta era la alberca. Es como la alberca principal, ¿no? Ajá. La que era alimentada con el ojo de agua. Ok. En esta parte se dice que el muchacho que brincó... Ajá. Ahí había un trampolín. Ok. Vio a esta muchacha allá. Parada. Ok. Totalmente desnuda. Se metió a nadar. ¿A la misma mujer que descuartizaron aquí? Así es. Ok. Y a mitad de la alberca, al salir a tomar aire, la vio parada, ensangrentada. Wow. A ver si pueden alcanzar a apreciar la alberca porque está tan oscuro que la luz es completamente insuficiente. La verdad es que no se ve mucho, pero tiene aproximadamente una altura de dos metros y medio, casi tres. Hay algo de agua que supongo ha deshidro por las lluvias y hay muchísimos mosquitos también. ¿Oyeron? Sí. Sí. Creo que fueron de este lado. En ese cuarto es donde más actividad hay. ¿En aquel cuarto? En aquel cuarto. ¿Quieres ir? Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? Ya se me acabó la batería. ¿Se te acabó la batería? Bueno, no la entré. ¿Baterías? Esto pasa, ¿no? Muy común cuando hay actividad. Se acaban las baterías. Es normal a veces, ¿no? Me ha pasado seguido, sobre todo con esta lámpara. Me pasa ahí con el teléfono también, ¿no creas? Ahí es donde más actividad. Así es, esto era un jacuzzi. Es interesante las paredes. Ya se te cuenta que hay como una especie de transformación. Aquí hay una calavera de este lado, como una mujer calavera, en lo que parece haber sido un arco o una puerta que ya está tapeada. Se ve curioso, no sé si ustedes lo alcancen a ver a través de la transmisión, pero todos los muros parecieran tener como imágenes, ¿no? Sí. De hecho, por aquí había una de la mujer. ¿Será ese ojo que se ve allá? Se veía muy claro, era por aquí, este lado. Este ojo por acá. Sí. Le voy a poner el dedo para que más o menos se vea nada. Y ve por aquí se ve un ojo con una ceja. Ajá. De hecho, cuando hemos venido aquí me gusta hablarle y decirle que se acerque a nosotros. Me imagino que se acostumbró que le llamara Balvarita. ¿Balvarita? Así fue. ¿A esta mujer? Así la bautizamos. Ok. Para omitir el nombre, pero se quedó. Ya me imagino que nos conoce. De acuerdo. Ah, cabrón. Este fue detrás de este muro. Ah. Este fue detrás de este muro que tenemos ahí. Se escuchó una especie de grito, una especie de lamento. No descartaría que pueda haber muchísimos animales nocturnos, sobre todo por la cantidad de árboles que hay aquí. Pero se oyó muy raro y muy cerca. Si puedes acercarte a nosotros. Para que no te sientas tan sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece que se está incomodando, ¿no? De la propiedad de aquí atrás. ¿Qué hay atrás? ¿Sabes? Más. ¿Es parte del baneario? Sí. Podemos seguir para que lo veas. Sí. De ahí vieron salir el perro con la cabeza. ¿De dónde? De donde taparon la entrada. ¿Aquí era una entrada? Era un, como un vestidor. Ajá. Ahí está exactamente donde vieron salir el perro con la cabeza de esta mujer. Guau. ¿Y qué fue del cuerpo? ¿Y qué fue del cuerpo? No lo han encontrado. ¿Nunca encontraron el cuerpo? Nunca lo han encontrado. O sea que hay probabilidades de que el cuerpo pudiera estar en alguna parte de la propiedad todavía. Así es. Bueno, la osamenta, porque si esto ocurrió hace 30 años, seguramente. Salgan de ahí mejor. Está tronando esto, ¿eh? ¿Saben qué? Escucha una moto. Que parece que entró la radio. También es peligroso. Es que ya pasó, ¿no? Ya pasó. Creo que ya pasó. Ok, eso espero. Creo que eso puede ser muy peligroso también. Mucho rostro sobre mí. No sé lo que está escribiendo a través de la... Estos serán como vestidores o baños. Así es, serán los vestidores. Siento como si en cualquier momento pudiera salir algo o alguien. Hoy. ¿El perro? La gran reforma, las quimeras, pero antes de escuchar al perro, lo escuché como un grito. Como un lamento. Pero lo mejor es mi imaginación y la tensión del momento. Estas son las que ya están destruidas y en ruinas. Ahorita vamos a ir a la parte donde la mataron. Si se sabe ni en dónde, creo que la mataron. Si se sabe. Eso fue contado por una persona que... Hoy. Un paso, ¿no? Sí. Un paso, sí. Sí. Aquí. Es que esto era un muro. Era como un cuartito, ¿no? Sí. 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 ¡Sí! Sí. Ya lo escuchaste, ¿no? Sí. Sí. con el carácterista. ¡Suscríbete! ¿Aquí qué zona eres? ¿Aquí? ¡Ay, hijo de la chula! ¡No mames! ¿El pájaro? Era un murciélago, creo, ¿no? ¡Casi me pega! ¡Pinche pájaro! Disculpen, ya saben que yo soy el malhabladito sobre todo el mundo. Pues este es el lugar, ¿eh? Aquí es donde... ¡Oy, oy, oy! Por aquí, por aquí, algo se mueve, algo se mueve, algo se mueve, algo se mueve, algo se mueve. Allá, 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 en el fondo, en el fondo. De este lado, de este lado. ¿Qué está, qué está? Es un animal. ¿Qué es, qué es, qué es? No sé, parecía como, como si fuera gato, pero grande. ¿Un gato grande, gato grande? Es un gato. Hola. De este lado, se escuchó algo muy grande moviéndose, ¿eh? Más que un gato, ¿no? ¿Algún Nahual? No se sabe historias de Nahual. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya hay una luz acá? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí, aquí. Como una bola blanca de luz, se levantó aquí. Sí, no lo alcancé a ver. Aquí, aquí, aquí. A ver, ahí hay algo. Eso, ah, abajo. No, abajo. Pues una piedra. Un camino, ¿no? ¿Es un camino? El camino. Ah. Hoy. tío. Sí, sí. Tío. Tío... Talvalo. iquí... Oye, aquí estuvo raro esto ¿Algún mono? No creo ¿No hay monos en la región? Iba en cuatro patas Era grande, como un gato pero grande Como un gato pero grande Se escuchó, se escuchó a este lado Y parecía que se acercaba Pero se siguió Se siguió moviendo O sea, ahí se siguió moviendo Por eso te preguntaba si es que sabías Que si hubiera algún tipo de nahuales aquí De hecho sí hay historias De eso aquí en la región ¿Hay historias de nahuales? Sí, sí hay De hecho hay una donde hicimos el fresnito De una mujer que se hizo nahual Y qué tal si quería desviarla Íbamos para el lugar donde fue Ok, vamos a regresar Al camino por donde veníamos ¡Vamos! 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 Perdón 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 Como que era la cooperativa De la Del balneario Pero fue aquí Sí ¿Por qué les cargamos hoy? No Pero aquí fue donde Nos platicaron Que la asesinaron ¿Aquí la asesinaron? Ajá Y podría tratarse de De hecho Aquí fue donde la asesinaron Pero donde la Destazaron Sí, sí Es en otro cuarto Ok Ahora Las arañas Se me hace muy curioso esto Ahora vamos a ir a ver A este lado ¿No está mal esa? ¿Quién sabe? ¿No se te hace curioso el hecho De que esté escargado En esta parte? Sí Como si buscara Un beso O si buscara En algo En especial Esto no sé si es Esta pintura No Esta pintura No creo que Aquí no creo Aquí no creo Pero En la región Sí Sí Era esta ¿Qué voy a ir diciendo? Esa La pusieron porque Como desaparecía Muy seguido No voy a decir el nombre No voy a decir el nombre ¿Verdad? Ok ¿Tiene algún familiar vivo todavía? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene algún familiar vivos? De hecho sí Y dices que pusieron ¿La capillita esta? ¿Una capillita? ¿Esta es una capillita? Ajá ¿Se puede entrar? ¿Aquí abajo? Ajá No, yo digo esta Mira Ah, ok Esta chiquitita La pusieron por Un muchacho Que se aparece aquí Por un muchacho O sea Aparte de la chica esta Que asesinó Ajá Se aparece un muchacho Así es Tiene el nombre y todo Pero lo omitimos ¿Verdad? Mira Allí está la cruz Está rota Allá abajo queda Como túnel Hay túneles Sí ¿Se puede entrar? Y allá también ¿Hay manera de acceder A los túneles? Puede bajar Por aquí hay que tener cuidado Por aquí no creo No Debe haber otra entrada Debe haber otra entrada ¿Escuchan eso? Sí Esto se ha rechidido ¿No? ¿Escuchan? Escucha Escucha ¿Dónde está? ¿Estoy escuchando algo Acá? ¿Imaginación? ¿O qué? Uy Acá atrás Acá hay un cuarto Ajá Lo que quieres ir Aquí abajo Aquí hay Cuidado Está resbaloso Este cuarto ¿Qué habrá sido? Parecerá como una especie De lápida Sí, ¿verdad? En forma funda De una lápida Se escucha un ruido De agua Pero ¿Una fosa? No, ¿verdad? ¿Una fosa? Sí Está derrumbando también Se está cayendo ¿Una fosa? ¿Una fosa? Sí, ¿verdad? Sí Sí ¿Una fosa? Sí ¿Una fosa? ¿Una fosa? ¿Una fosa? Ahora, chiquito Está chico Aquí hay un canal Sí, yo creo que Aquí abajo ¿Qué pasa? Hay algo que no me cuadra Aquí ¿Qué no me cuadra? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Bombas de agua? ¿Pero esto era alimentado Con agua Del ojo de agua? Sí O sea, no habían A menos que aquí Brotara el ¿Y los túneles Que están acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de la agua? Aquí hay un canal ¿Qué va a salir? ¿Qué pasa de la agua? ¿Esto no está pasando agua ¿Te acuerdas? Sí Sí Y sigue, mira Alguien vio unos ojos rojos Alguien está diciendo que vio unos ojos rojos Pero no sé dónde Tiene como 12 minutos de atraso ¿12? Sí, 12 segundos No, minutos Por aquí van esos túneles que vimos Son más bien como canales de agua Pero son muchos Mira este árbol ¿Cuántos te gusta? Está impresionante Se están echando ríos de aquel lado Aquí había agua Voy a mirar nomás eso ¿Me escuchaste yo? Sí De este lado, ¿verdad? De este lado se escucha algo Pero bajar por aquí No creo, ¿verdad? No, no, no Y esa bolsa enera La suda, ¿no? La suda, ¿no? La suda, la suda 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 ¿Si viste? Como un quejido De aquel lado De un hombre Creo que hay un camino Que nos lleva a los chapoteaderos Pero era por acá, ¿no? Pero que espero que está libre ¿Eh? ¿Cuál era? ¿Hacia ahí arriba? Sí, ahí está Ni idea Es muy lleno, ¿no? Hace mucho calor Sí, está haciendo calor, ¿verdad? Muchísimo calor Está haciendo calor Y cómo te explicas Que hay zonas donde se siente frío No sé a dónde podamos llegar No sé a dónde podamos llegar Por aquí No creo que... Por aquí hay un camino, ¿no? Parece haber un camino Bueno, no hay pasada ¿Sabes qué? Hay un rostro ahí asomándose bien cabrón Ahí, 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 ahí Ahí donde están alumbrando Por ahí Vi como un rostro Pero como de un muchacho Sí Joven Ahí donde están alumbrando precisamente Se vio como una Un rostro Un rostro de De alguien Pero está muy cabrón llegar allá Muy difícil Muy rostro Por ahí Por ahí se vio ¿No sientes como que podríamos ser presas fáciles de cualquier cosa aquí? Sí En medio de... No ubicamos ni siquiera ahí No, no estamos Ni siquiera la salida, ¿eh? ¿Y si regresamos? Aunque sea a la mitad Yo creo que sí Yo creo que hay que regresar Porque no le veo por aquí para dónde No le veo... ¿Uy? Sí, sí, sí Atrás Sí Escucho un... No sé decir Ajá Pero no de una vaca No Es que hay una parte Que me gusta decirles Que se acerquen Que se acerquen a mí Acá atrás Era calor y sale... Ajá 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 Ah, cabrón Si no mal recuerdo Era por acá, ¿eh? ¿Talló el Chapoteleo? Sí ¿Por dónde? ¿Por ahí por dónde van? Hacia abajo Era lo más rápido Para no regresar hasta allá ¿Es por ahí? ¿Oy? Sí Atrás, atrás Era por aquí, ¿no? Sí Balbarita Balbarita Yo recuerdo que era por aquí Porque había visto esa pared Aquí Aquí... Esco... 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 si era por aqui pero ya crecio mas si la hierba esta si era por aqui pero no mejor por donde venimos regresamos nuevamente entonces se sintio feo como estas ira? una botella? no, no, no no, no 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 semillas no 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 En los comentarios, Alberto, dicen que si no quisieras ir a la prepa abandonada, habrá que ir. Hay todo tipo de comentarios, muchísimos comentarios que han visto sombras, que han escuchado gritos, incluso que nosotros no hemos captado aquí. Acá han escuchado un grito, mira, también aquí. Ah, creo que es parte de lo que me están diciendo también, grito. Un grito. ¿Qué pasó con el Nahual? No sé, no tengo ni idea, no lo vimos. ¿No fueron ustedes? ¿No? ¿Oyeron? Afuera, ¿verdad? Como de este lado. Que no se estuviera ahogando, o lo siembro. No, que no fueran. Buenas noches. ¿Alguien? ¿Hola? Y ahora, como si estuviera ahogando, como si estuviera ahogando. Sí. Si estuviera ahogando. ¿Dónde está el chapoteadero? ¿Crees que haya sido de aquí o sea, no? Sí. Vamos, ¿no? Vamos por ahí. No. 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 Cuidado. Ahogando. Y ya está. Y ya está. ¿Qué crees que pase si volvemos a repetir esos nombres? ¿Dónde te parece solo? Ahí en la prepa. Y les queda de camino. De salida. Yo pensé que los nombres de... Agua, tengo que ir. Por acá abajo, mira. ¿Por aquí abajo? Ajá. Sí. Es que ese lugar también es uno de los emblemáticos de aquí de la zona. ¿Ah, sí? Así es. ¿Quién fue? Un aviso. ¿Sí, verdad? ¿No fueron ustedes? No. Espera, ¿a qué lado? Sí, yo tengo que ir a ese lado. No estoy seguro que se dio, pero sí. ¿Puedes volverlo a hacer? ¿Hay alguien? Acá todos. Aquí, sigue acá. ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí es la alberca. ¿La misma se rota o no? Sí, esta sí. Pero acá están los chapoteaderos. Gritos, están recibiendo gritos, lamentos. Eso es tan raro. Es que se escuchó bien claro. Se escuchó muy claro. Este es el área. Este es el área. El área. El área. El área. El área. El área. Pescados. Ahí hay pescaditos Aquí donde la gente contaba que veía a los niños Si, aquí se ahogaron niños Por accidente También se habla de duendes ¿De duendes? De duendes Me imagino que también hay muchos tipos de elementos Por estar entre tanta naturaleza Si, y aparte que ahí cruzaba el río ¿Y supongo que lo cerraron a partir de esto? O desde antes ya estaba cerrado Se fue secando Ah, porque se secó lo cerrado Si, así O sea, los ojos de agua ya no siguieron Oye, oye, oye Se escuchó aquí que se movía algo ¿Acá? Si, acá ¿Esto sin golpes le ha quemado? Si Mira la raíz, esta es una raíz, no? Dicen que escuchan niños Están diciendo que también que escuchan niños Niños ¿Qué escucharon? Escucha, escucha Como si alguien me viera caminando de allá, no? ¿Puedes acercarte más a nosotros? ¿Y así? ¿Puedes acercarte más a nosotros? 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 Yo escucho como un... mmmm, mmmm, así como un murmullo pero muy bajito, un murmullo son gritos, ¿no? como gritos pero seguían así como al fondo allá donde andábamos silencio, silencio esos ya son gallos, pero primero fueron... gritos ¿qué es eso? un caballo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué es? se movió algo, ¿verdad? y se oyó algo, se hubo un golpe allá ¡Hola! ¡ay cabrón! ¡ay cabrón! cuidado, cuidado, ¿hay alguien? ok, es un caballo, es claro se siente calor frío aquí, ¿eh? frío, 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 frío del calor que hacía, oye, está amarrado ¡uy, uy! ¿Nos callaron? creo que sí los callaron, ¿eh? si yo... shhh es la esta esto no estaba aquí ¿no? no estaba aquí ¿ya habíamos pasado por aquí? ya habíamos pasado por aquí por ahí se dio un golpe, por ahí se dio un golpe de este lado nos quieren ir de un lado a otro ¿será que el caballo... evidentemente el caballo tiene sueño porque está amarrado? sí ¿será que por aquí esté su dueño? ¡buenas noches! dicen que se escuchan niños como llorando ¿niños llorando? sí aquí no los persiguimos, pero... es probable ¿los gallos sienten el mal? se ve ¿qué hora es? la 1.15 ¿1.15? ajá es como muy temprano para que los gallos estén...